En el marco del primer día naranja del año, el Instituto Estatal de las Mujeres reconoció la labor asistencialista y solidaria de la presidenta del sistema DIT-Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, durante la situación de emergencia vivida el año pasado por la pandemia del COVID-19 y las inundaciones. La directora general del IEM, Nelly del Carmen Vargas Pérez, destacó el liderazgo y trabajo del equipo encabezado por la esposa del gobernador Adán Augusto López Hernández, a favor de miles de mujeres tabasqueñas y sus familias que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria y meteorológica. En este sentido, resaltó el ejemplo de sororidad y compromiso demostrado por la señora Dea Isabel con los grupos vulnerables, lo cual la semana pasada le valió ser reconocida como una de las presidentas estatales del DIF, mejor calificadas de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Gobierno en México, que mide el nivel de desempeño elaborada por la Casa Encuastadora Áreas Consultores. Ha tenido un reconocimiento a nivel nacional esposa del gobernador, quien, desde la sencillez que la caracteriza, logró organizarse con muchas mujeres y llevar apoyo a otras féminas en situación de emergencia. Es ese el modelo en el que debemos seguir avanzando, construyendo un piso de igualdad para todas y todos. Subrayo, al participar en la conferencia magistral Sororidad y los retos del 2021 rompiendo los techos de cristal, disertada por la doctora Biela Castellanos-Yangulova, la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, consideró importante impulsar la solidaridad entre todas las tabasqueñas con la finalidad de crear alianza que permitan eliminar las opresiones que aún afectan al gremio femenino Noticias TVT.